Hola de nuevo, hoy en Play Planet vamos a aprender cómo se juega a Pong Aoki, un juego procedente de China. ¿Te vas a quedar con la duda? ¡Comenzamos! Se trata de un juego procedente de China, es el más simple de todos los juegos de este estilo y se conoce como Pong Aoki, literalmente el juego de los calzoncillos, ya que el tablero recuerda la figura de unos pantalones cortos. Para realizar este tablero vamos a necesitar una cartulina, una regla, una goma de borrar, un lápiz y un rotulador, cartulina o goma eva de dos colores para las fichas y yo en este caso voy a hacer las fichas con una troqueladora, pero si no tenéis podéis coger un tapón o algún objeto redondo y repasarlo alrededor y recortarlo. Lo primero que debemos hacer son cinco círculos iguales y después las líneas que los van a unir. Ahora lo que vamos a hacer es repasarlo para que se vea bien. Una vez que lo tenemos repasado vamos con las fichas. Para eso, como os he dicho antes, necesitábamos una cartulina o goma eva de dos colores y ahora lo que vamos a hacer son dos fichas verdes y dos fichas azules. Bien, pues con esto ya estaría todo el tablero. Ahora vamos a ver cómo se juega. Es un juego para dos jugadores. Colocadas las fichas en la posición inicial que sería esta, la única jugada permitida consiste en un movimiento de ficha a una casilla adyacente unida por un segmento. Gana el jugador que consigue bloquear al adversario, es decir, que consigue que su contrincante no pueda mover en su turno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el juego y lo pongáis en práctica en casa. No os defraudará. Os esperamos en la próxima. Hasta luego.